¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal de S-Games Y el día de hoy les traigo Ay, Dios Toilet Pressure O en espor Tesoros en el inodoro Sí Tesoros en el inodoro Tesoros en el baño Así, encontré esto en la presión y digo Esta cosa la tengo que probar aunque Está muy raro Pero antes me dirán Oye, tú prometiste Que si llegamos a 6 likes en el anterior video Y ibas a jugar otra vez El juego de los zombies Sí, llegaron a 6 likes, muchas gracias Pero no pude Porque cuando entraba el juego ya no me dejaba Decía que la aplicación dejara de funcionar Entonces yo dije Ay, lástima Bueno, ya empieza el juego ¿Qué? Ay, Dios ¿Qué cosa negra está saliendo aquí? No, qué asco No, ¿por qué elegiste juego? ¿Por qué? ¿Por qué tuve que elegir este? ¿Es en serio? ¿Una bola de nieve? Bueno Y otra cosa Voy a hacer una sección del canal Si quieres que te salude Solo comenta Sí Si quieres un saludo en el próximo video Solo tienes que comentar Sí, en serio Vamos a ver qué encontramos esta vez Solo comenta Y te saludo En el próximo video Sin falta, compadre Ay, ¿un cocodrilo? Un cocodrilo Pobre cocodrilo ¿Qué? ¿Y ahora qué? Ah Ok ¿Es un T-Rex? ¿Qué? Ok Este juego Lo que Lo que me dio un poco de lástima Es que este juego No está tan bien valorado 3 3,7 estrés En serio Yo pensaba más Porque Aunque da asco Está divertido No Me dejaban mentir Aunque cuando sacan esa cosa negra ¿Un hamster? ¿Es en serio? ¿De quién es este baño? Le echan de todo aquí Ok 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 Bien Vamos a Seguir Destapando este baño Cochino Saber de quién es ¿Un castor? ¿Es en serio? ¿Un castor? Ok, ok, ok Un castorcito Nomás que Que encontremos ¿Qué? ¿Una Playstation 4? Oh Eso sería Un pájaro Muerto ¿Es el de Angry Birds? Ah no Manches No Se mamut Con este juego Veamos Ahora ¿Qué cosa Vamos a encontrar? De todo Otro hamster Otro hamster Perfecto 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 ¿Cuánto vamos? Ah vamos bien Vamos bastante bien De tiempo Veamos A ver Bien Una consola de videojuegos Aunque de las antiguas Pero Igual es una consola Veamos Veamos Ahora Vamos a ver ¿Qué encontramos? ¿Una foto De Elvis? Eh Ok También está raro Un plato De la foto Ay dios Este juego Un peluche De un unicornio Aunque creo que no están Escuchando el juego ¿Verdad? Ay que bruto Tengo audífonos Espéreme Ahora sí Yo pensé Que estaban Escuchando el juego Pero no No estaban Escuchando Ni chicharrón Aunque hace Un sonido También muy asqueroso ¿Una tortuga ninja? Pobre No mo Ay no ¿Qué? ¿Qué lindo duero? Tengo que revisar aquí ¿Hola? Hola ¿Qué pasó aquí? ¿Qué? Bueno Espero que te guste este video Si es así me puedes regalar Un gran like Porque esto se trabó Así que Nos vemos en un próximo día Chao ¿Qué? Tengo que ver Gracias.